hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar nada más y nada menos que de los soles señoras y señores y de sus largos tentáculos que llegan hasta honduras el gobierno de los eeuu estima que entre 65 de las 80 toneladas transportadas por aire hacia ese país aterrizan en honduras lo que representa el 15 por ciento del flujo del producto que produce el capo diodado cabello relacionado a los eeuu la detención de los denominados narco sobrinos de la pareja presidencial venezolana en noviembre del 2015 corroboró lo que eeuu y otros organismos de inteligencia internacionales venían advirtiendo el protagonismo de venezuela y los soles en el narco tráfico internacional este protagonismo venezolano en las últimas dos décadas en la exportación de este producto hacia los eeuu a través de la ruta del caribe tiene una participación especial de honduras la investigación que llevó a cabo por meses la dv a los familiares de cilia flores y del bobo de cúcuta nicolás maduro mostró como ellos estaban planificando llevar 800 kilos de esa nevazúcar proveniente de colombia proporcionada por las farc a través de honduras haciendo uso de los señores dedicados a esto en méxico quienes llevarían finalmente el producto a los eeuu decenas de informes e investigaciones de organismos e instituciones especializadas en la materia aseguran que este esquema se ha repetido una y otra vez el subsecretario de estado para asuntos anti narco ticos de los eeuu para la época del arresto de efraín antonio campo flores y de frank y francisco flores de freitas los mejor conocidos como los narco sobrinos comentó sobre este esquema dedicado al a la tarea del narco tráfico los señores han decidido que venezuela es la ruta más económica y eficiente para que este producto llegue a los eeuu por lo que el país más septentrional de américa del sur pasó a ser la principal ruta de salida de este producto blanco de la nación neogranadina más de la mitad del producto ilícito de colombia pasa por el territorio de ese vecino país llamado venezuela el caso de los sobrinos era una ratificación de las afirmaciones del alto funcionario de eeuu y de la dea así lo corroboró en la actualidad cuando en su informe más reciente sostienen que a través de venezuela transita el 24 por ciento del producto producida en toda el área andina con destino a los eeuu allí se indica que la producción mundial de la neva azúcar es de 1900 toneladas métricas por lo que entendiendo el dato anterior serían 456 toneladas las que se mueven por el territorio venezolano al mando bajo la dirección el cuidado y la benevolencia manejo y distribución de los señores generales de los soles el informe de la dea también subraya el incremento sostenido que han experimentado los cultivos colombianos desde el año 2014 lo que se traduce en un mayor producto procesado aunque este producto se transporte mayormente por la ruta del pacífico como tradicional tradicionalmente ha sido cuando se busca colocar dicho elemento en los mercados europeos venezuela es el paso casi obligado el reporte también advierte que lo peor es que el vichino no ha sido problema para frenar las labores del narco tráfico pues en el caso venezolano el trayecto de este elemento más importante es el llamado vector del caribe occidental a saber honduras belice y méxico la oficina de las naciones unidas especialista en este área que tienen que ver con delitos y este producto señaló en su informe que los envíos de tal elemento desde colombia han disminuido y la mayoría de los cargamentos aéreos están despegando desde territorio venezolano en algunas pistas clandestinas y otras directamente de los aeropuertos principales del país con la consupencia vuelvo y repito de los generales que manejan los soles en tanto los envíos marítimos salen cada vez más desde ecuador en el pacífico y desde venezuela en el atlántico hasta el año 2009 una gran proporción de vuelos estaba destinada a la república dominicana gran parte de ese tráfico aéreo parece haber sido redirigido hacia honduras a partir del año 2007 particularmente siguiendo el golpe de estado que se le dio a celaya en el 2009 señala el informe el reporte da honduras como el punto de entrada más popular para la nevazúcar con dirección norte hacia guatemala al tiempo que destaca su larga historia como país de tránsito incluso durante los conflictos civiles en los años 70 y 80 sin embargo también advierten que después del 2006 los flujos directos a honduras se incrementaron significativamente luego del golpe de estado del 2009 el informe expone que los envíos por tráfico aéreo desde colombia y venezuela que anteriormente tenían como destino la española en la república dominicana ahora cambió de dirección y se redirigió hacia honduras el informe de la unnot señala que el gobierno de los eeuu estima que entre el 65 de las 80 toneladas que transportan por aire hacia ese país aterrizan en el país hondureño lo que representa el 15 por ciento del flujo relacionado a los eeuu una cantidad similar que también llega a los eeuu por mar échele pluma y todavía pretenden creer que van a sacar a esta estructura simplemente con conversaciones y diálogos oye ubícate ubíquense todos los venezolanos yo hago el llamado a boicotear las elecciones del 21 de noviembre y que hablo cuando digo boicotear no vamos a ir a votar el 21 de noviembre porque no se van a defender espacios quítense ese cuento chino de la cabeza quien va a votar el 21 de noviembre es decirle al gobierno y a la oposición que todavía tienen poder de influencia sobre nosotros más de uno piensa no pero es que yo prefiero tener un gobernador opositor donde metan gobernador opositor le van a meter un protetor como metieron aquí el protetor del táchira a fredy bernal sepan se los estoy diciendo desde ahora ya hay gobernaciones que han sido asignadas a opositores a cambio de la liberación de sanciones que ya están negociando bajo la mesa si están negociando bajo la mesa hay una negociación por allí de enviar gasolina desde Citgo porque Citgo puede operar tranquilamente por estar en tierra estadounidense Citgo estaría pensando procesar gasolina gasolina que va a estar recibiendo directamente desde Pemex petróleo mexicanos en conchupancia con el presidente Manuel López Obrador está mandando petróleo hacia Citgo que es una refinería y ya había acuerdos ya hay acuerdos confirmados señoras y señores de que esa gasolina la van a enviar a Venezuela para eliminar las colas para que en diciembre la pasemos felices para que a la gente se les olvide todo el asunto para que la gente salga a votar con confianza entonces ya hay unas conversaciones y esas conversaciones apuntan específicamente a que van a a empezar a exigir a Estados Unidos eliminar sanciones pero dentro de lo que ya se sabe es van Citgo va a proveerle a Maduro gasolina gasolina mexicana del petróleo mexicano si lo van a procesar y ese y ese producto que se va a generar en Citgo porque Citgo no tiene ningún tipo de bloqueo Citgo si puede utilizar los químicos que necesita Citgo puede comprar y hacer y toda esa gasolina se la van a llegar se la van a hacer llegar a Nicolás Maduro bien bajo el liderazgo de la rata de Guaidó si señoras y señores sépanlo se lo estoy cantando es una jugada de antemano que ya tienen planificada y no le extrañe que para el próximo mes no se vean colas no se vean para los meses de noviembre ya usted vea que no hay colas en el país hay gasolina de la buena no de la chimba iraní haciendo lo que tiene que hacer todo gracias a la rata de Guaidó y sus acuerdos sucios con el G4 y el régimen de Maduro bueno ya les canté la información vamos entonces a hablar sobre la frase del día por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes cuando hay tormenta tú quizás piensas que el sol no va a salir sobre todo ahora que hemos visto en Tobar en Venezuela las diferentes situaciones climáticas que se han presentado y las catástrofes que crea hay algo que les puedo decir el sol no se ha ido en medio en medio de la tempestad y la lluvia el sol sigue ahí y llegará el momento en que la tempestad deje de ser tempestad la tormenta deje de ser tormenta y salgan otra vez salga otra vez el sol y vuelva todo a la quietud te pido te pido ser fuerte en medio de la tormenta pero no olvides que hay alguien que te cuida hay alguien que siempre te protege el creador del universo dice lo siguiente no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia así es eso está en Isaías 41 10 es uno de mis versículos clave y es lo que siempre me digo cuando vienen las tormentas Dios me ha dicho que está conmigo que no me va que no debo desmayarme porque Él es Dios Él siempre se va a esforzar siempre me va a ayudar siempre me va a sostener con la mano derecha de Él que es la mano de la justicia así que en esta mañana o en esta tarde o noche no sé cuando esté viendo este video te quiero decir no sé la situación que estás pasando quizás tienes una tormenta personal muy fuerte quizás las nubes son tan negras tan pero tan negras que no te dejan ver el brillo del sol y tienes miedo oyes el rugir del cielo oyes los truenos oyes ves los rayos los relámpagos y te asustas déjame decirte que la tormenta va a pasar solo tienes que mantener serenidad ecualimidad equilibrio para tomar decisiones correctas para no tomar decisiones bajo presión porque las decisiones bajo presión causan mucho mucho daño entonces te invito de verdad a no desmayar la tormenta va a pasar te lo dice tu hermano y amigo filósofo 777 si todavía no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que le des click a la campanita y seleccione la opción todas también te doy gracias por quedarte hasta el final eres parte de ese 1% de personas que se quedan hasta el final del video un abrazo rompe costillas bendiciones para ti y para todos los tuyos un abrazo